Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Qué palabras más bonitas para decirte hoy, mañana y siempre. Gracias Señor. Gracias por todos estos amigos, familiares, parientes, compañeros, gente invisible, las redes sociales, niños que corren buscando tu rostro, queriéndote encontrar en el silencio mudo de las avenidas y calles. Personas de la tercera edad que te tienen en su corazón, que solo desde sus balcones y sus techos se animan a ver. Tanta maravilla que me has dado, que me has concedido, al igual que Elías, queremos buscarte muchas veces en el ruido, en el bullicio, en el viento tormentoso, en el caos y no estás allí. Estás en esta gente sencilla, en esta gente humilde de a pie. Hoy puedes ser héroe, mañana puedes ser villano. Hoy puedes estar arriba y mañana puedes estar abajo. La vida da vueltas. Se cosecha lo que se ha sembrado y creo que no me he equivocado en escoger la semilla y ahora disfruto de la cosecha. Ya quedó en el pasado, mañana a colocarse el overall y a seguir trabajando por los más necesitados, vulnerables de esta sociedad, de este mundo. Bendicemos y acompáñanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.